Música Cuéntamelo para matar por si Música Yo me he perdido, pero me he perdido No me he perdido, no me he perdido No me he perdido, no me he perdido Y ya no me he perdido 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena huevo! ¡Gracias! ¡Buena hueveas otra vez sin saber nada que perder! ¡Gracias! 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 No hay que esperar, que no se va Miran tus huellas de tus pies Que el grito se para cada vez Y venga a ver Es que no lo ves Amor, si no crees No tengo un venido Y esto me ha perdido en mi corazón Ven por un abrazo, ven No hay que esperar una mención Miran tus huellas de tus pies Que el grito ve, cada vez Y venga a ver No, let's go坊 aeroné No, let'syu желando No, let's go坊 aeroné No, let's go坊 aeroné No, let's 사랑 aeroné ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!